Bueno, la verdad es que ahora mismo los animales que están viviendo en nuestros hogares, que viven durante todo el año, pero ahora en confinamiento, tienen la fortuna de que existen tiendas online, núcleos de distribución de productos que nos hacen la vida mucho más sencilla. Y la verdad es que tenemos que darle gracias a nuestros amigos de Zooplus. Y hoy quiero presentaros a Suriñe Saez de Viteri. ¿Lo he dicho bien? Suriñe. Sí, hola Carlos, lo has dicho estupendamente. Porque yo es que hoy tengo la lengua un poco rara. Directora de Marketing de Zooplus España, ¿correcto también? Sí, correcto. Pues ya casi me callo porque ya he acertado dos, igual luego ya fallo. Oye, Suriñe, estáis a tope. O sea, a tope. Bueno, sí, estamos intentando hacer todo lo que podemos para dar un buen servicio a nuestros clientes y nosotros estamos a tope, pero no solo nosotros, sino todas las empresas que nos ayudan para que efectivamente quien tiene un animalito pueda recibir lo que necesita para tenerlo en condiciones, alimentarlo bien y estos días igual que el resto en cualquier momento. Y además también estáis haciendo cosas, a mí me encanta lo del especial Día de la Madre, que todos los pedidos que superen los 59 euros, encima se pueden pedir un regalo para perro y para gato. ¡Hala, venga! Bueno, sí, hemos querido hacer algo especial estos días y efectivamente ahora mismo, hoy y mañana son los últimos días que nuestros clientes pueden utilizar esto si les interesa. Y a partir de un pedido de 59 euros, pues pueden elegir un regalo. Tenemos dos juguetitos, uno para perro, otro para gato. Son unos, una monada, unos animalitos en forma de llama. ¡Qué bueno! La llama que llama. Una llama, exactamente. Muy bonito. Así que hasta mañana, quien quiera animarse, pues puede disfrutar de este regalo. Y luego también hay promociones, tenéis la marca World of Wilderness. ¡Qué maravilla! Sí, siempre tenemos promociones, siempre tenemos alguna cosa, pero efectivamente tenemos esta marca, World of Wilderness, que es una marca exclusiva en Zooplus, de alta calidad. Es comida, en este caso, para perros y cereales. Y ahora mismo, pues tenemos una promoción muy interesante en que comprando 12 kilos, pues hay 3 kilos más de comida gratis. Es decir, que por la compra de 12 kilos van a obtener un saco con 15 kilos de comida que queda para una buena temporadita. Exacto. Y luego ya si la gente, que tenemos tiempo ahora en casa, podemos formarnos, podemos informarnos, podemos aumentar nuestros conocimientos. Yo le recomendaría que zooplus.es barra magazine, con Z, evidentemente, de magazine. Y ahí pueden encontrar mogollón de cosas. Artículos, secciones para perro y gato, sugerencias, ahora que tenemos más tiempo en casa, ¿no? Recetas de galletas. Esto me ha encantado. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos más de 400 artículos informativos de todo tipo de cuestiones. Aquí tocamos alimentación, salud, educación, higiene, actividades, juegos y de todo tipo de animales también. Desde animales domésticos, hay secciones de perro, de gato, de roedores, de peces, de ave. Vamos a incluir en el futuro también caballos y reptiles. Y hay artículos muy interesantes ahora que estamos en casa. Recetas de galletas, adaptadas, lógicamente, tanto para perros como para gatos. O qué actividades podemos hacer en casa, cómo podemos pasar un ratito, dedicar 15 minutitos a nuestro perro, a nuestro gato y hacer algo entretenido con ellos. Incluso, bueno, pues cosas que se han puesto muy de moda actualmente, como yoga con gatos y con perros. Sí, sí, sí. ¿Cómo? No les hacemos hacer yoga, ¿no? Pero qué debemos hacer o cómo ayudarles a que nos acompañen en esa actividad si nos interesa, ¿no? Muy interesante para pasar un buen ratito ahora que tenemos tiempo. Totalmente. Además, yo los días que me pongo a hacer mi sesión de deporte en casa, los perros, porque los gatos no bajan, ¿sabes? Se quedan en casa más tranquilos. Pero los perros, vamos, ven la colchoneta extendida y dicen, está para mí, ¿no? Y digo, espérate, que yo quiero hacer un abdominal, por lo menos, déjame un poco más. Eso es, eso es. Se ponen ahí siempre. Suriñe, que muchísimas gracias por todo lo que hacéis visible y por algo que también no es muchas veces tan visible como es ayudar a las entidades de protección de forma continuada. Y ahí te tengo que dar las gracias, de verdad. De forma continuada, efectivamente, y muchas gracias a vosotros por la labor que hacéis igualmente. Gracias, Suriñe. Un fuerte abrazo. Aquí tienes que casar, ya lo sabes. Un besote. Un fuerte abrazo, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.